bienvenidos a mi canal de youtube muy sabrosísimo el día de hoy les voy a enseñar a preparar una rica sopa de res los ingredientes son lo que vamos a necesitar es un kilo de hueso de res de yugo vamos a necesitar sal con fome de carne, chile verde, cebolla, tomate, ajo, repollo, piang, apio, hierbabuena y cilantro suco, canahoria, pelote y agua lo primero que vamos a hacer es lavar bien el hueso yo ya lo tengo aquí lavado bien lavadito lo lavamos bien luego ponemos a calentar el agua yo ya la tengo acá ya está sirviendo y echamos el hueso le agregamos una cucharada de consomé de res y una media cucharadita de sal para demostrar trabajo yo ya le eché cebolla, tomate, chile verde y ahorita le voy a echar apio, cilantro y hierbabuena le voy a echar apio, ahorita vamos a ver como esta cocinando ya estas cositas, vamos a echar la yuca ahorita esta es la primera de verdura que vamos a echar y la yuca es más dura que la que es más verdura entonces la yuca la tenemos que echar antes para que se vaya cocinando ahí dentro con el hueco le vamos a volver a tapar la espela vamos a revisar cuando ya esté ablandando la yuca y el hueco y la carita del hueco para echarla de más verdura vamos a revisar la soja y el hueco y el hueco hasta que no se deshagan ¡Suscríbete al canal! Mientras usamos el adicto, les indico a suscribirse a este canal si no lo han hecho todavía. Estamos subiendo videos de esta gente sabrosa, de martes, de viernes. Cuando usamos el ajo, es un momento para que se destruya. Ahorita vemos que ya el adicto ya se está mandando. Ahorita tenemos que ducharla de nada, si es duro, luego de botar los ingredientes. Hacerle pelotas. La yuca siempre la tenemos que puchar antes, porque no es madura, que nos quede suavecita. Tenemos que pucharla antes. Y la dejamos cocinar bastante. Y en todo eso también la carne se pone suavecita. Cuando ya echamos el pipián, el elote, ya la carne, la yuca tiene que estar ya suave. Vamos a echar el repollo también. Ya lo tengo ya bien lavado. Lo volvemos a tapar y lo dejamos a cocinar quizás unos 15 minutos. Para que esté ya la verdura bien suave. Y vamos a echarle lo demás del olor. El cilantro, el apio y la hierbabuena. Ya le saqué yo la. Vieron ustedes que yo ya saqué la que ya le había echado. Para que no se desagra. Yo ya le saqué, le saqué el ajito. Ya después de último le vamos a echar más montecitos para que nos quede con olor. Vamos a revisar como nos está quedando la chapita. Vemos que ya casi está. Ahora vamos a probar lo que necesita de sabor, que está bueno de sal. Ya emp植ando el atraente. Y ahí está. Esta un poco simple, le falta, le vamos a poner una cucharada de mate con sal. y le vamos a agregar otra pizca de sal le vamos agregar más cebón y verde y más hierbabuena recuerdan que al principio le echamos y luego ya cuando estaba cocida se las agrega no se le pongo más ya cuando ya va a estar el caldito le llaman caldo en costa riza le dicen olla de carne acá le llamamos sopa de res así va a estar la vamos a dejar por 10 minutos más vean que rico se ve ya nuestra sopa ya está vamos a probarla a ver cómo nos ha quedado está deliciosa ahorita es momento de servirla si quedó nuestra sopa de res muy rica muy deliciosa muy sabrosisima si te gustó esta receta te invito a que te suscribas a este canal activa la campanita para que tu te avise cada vez que yo suba un video nuevo comparte con tus amigos los espero aquí nuevamente el próximo viernes gracias 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 por ver el video.